Fue casualidad Me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más, como olvidar tu pelo, como olvidar tu aroma, si aún abriga en mis labios, el sabor de tu boca, cada piba que pase, con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano. Pues tenía un verano, solamente un verano, yo no olvido la playa, ni aquel viejo café, ni aquel pájaro herido, que en tibias de en tus manos, ni tu voz, ni tus pasos, se alejaran de mí. Que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más. ¡Ay! 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 Este mi es un verano.